Cuando el día se acaba y la tarde se lleva la luz del sol Siento que pronto nacerá el niño rey y traerá A mi casa y a todas las casas de mi ciudad Esta alegría que llena mi corazón Estoy tan feliz Cerré mis ojitos sintiendo mi corazón latir Porque sabía que hoy era muy especial Soñaba que una linda sorpresa iba a llegar Que llenaría de luz mi hogar Papá, papá, estoy tan feliz Cuando el día se acaba y la tarde se lleva la luz del sol Son las estrellas que anuncian que pronto será Navidad ¡Suscríbete al canal!